Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo sé, me van a ver con la misma camisa, pero estoy tratando ahorita de que tengan un poquito de tiempo de grabarles muchos videitos para ustedes, para que tengan videitos nuevos, bueno, no todos los días, un día, un día, ¿no? Pero pues hoy les traigo un nuevo videito que mejor a muchas de mamás de ustedes les va a ayudar, y ojalá que les ayude, porque a mí esto, lo que yo hice con mi niña me ayudó mucho Mi niña ya dejó su pañal, ya no usa no más pañal, ella apenas acaba de cumplir dos añitos, chicas, y ya no usa el pañal Cuando vamos a la calle, le ponemos un pañalito, pero nunca lo hace del baño, y siempre lo está diciendo, pipí, pipí, bueno, ella dice caca, dice caca para las dos cosas Y siempre lo llevamos, corremos al baño, la llevamos y ya se da el baño Bueno, yo les voy a dar los tips que me ayudaron a mí para que mi niña dejara el pañal muy rápido, y ojalá que estos tips les sirva a ustedes Y pues, y si sí, pues déjenme saber aquí abajito, los comentarios o mándenme mensajes en Instagram, que por aquí va a aparecer Y déjenme saber si se les sirvieron, o tips nuevos que ustedes también les sirvieron, para que nosotros los podamos compartir con las demás mamás y les ayuden algo Así que pues chicas, vamos a empezar con este video Bueno, pues chicas, una de las cosas que a mí, yo hice con mi niña fue, le quité el pañal planamente Por dos, dos días no anduvo, bueno, por dos días no usó pañal, temer día no le puse pañal Dije ya, te voy a enseñar, no le puse pañal de que se despertó Le puse su bañito en la sala y le dije, aquí vas a hacer pipí Ella no entendía por pipí y ya, ya la dejé así, primero pues yo no sabía cómo decirle porque pensé que ella sí iba a saber pipí por caca Y ya se hizo del baño y yo le dije, no mami, aquí tenías que hacer pipí Se asustaba, se ponía a llorar y ya le puse otro, le ponía otra vez un casoncito y otra vez lo volví a hacer pero se asustaba Entonces yo lo que notaba también de ella es de que se agarraba su partecita y se la agarraba Y yo así había como que, oh, creo que quiere ser pipí pero está como confundida Entonces yo la llevaba a su bañito que estaba en la sala y la sentaba Y la dejaba ahí, como ella traía su tableta, la dejaba ahí con su tableta y yo me sentaba ahí Decía, mami, agua, ok, pipí aquí Y decía, ok, y se quedaba ahí sentada y una vez hizo pipí ahí en su bañito y yo estaba así como que Yeah, le hice como fiesta, no, le dije, yeah, mami, lo asistes bien, así tienes que hacer Y ella es donde me daba cuenta, que decía, caca, le digo, no, es pipí, dice, caca Pues bueno, entonces yo le dije, ok, es caca, porque ella apenas está aprendiendo a hablar Y le hice yo fiesta, estaba feliz, le dije, bien, mami, le dije, keep me fine Y le di medio cinco y ya estábamos contentas de que hizo el baño Y ya le volví a poner su casoncito y otra vez se le salió Le dije, no, aquí, caca, aquí Y ya, pues todo el día no anduvo con pañal, ya pues anduvo así haciéndome accidentes Cada ratito ya, una de las cosas que tienes que hacer es no estresarte No te estreses si la niña o el niño no se está haciendo caso, se está haciendo pipí Poco a poquito dale tiempo, llévalo cada ratito a sentar Yo llevo a mi niña como cada diez minutos al baño Le dejaba su bañito, cuando tiene un bañito chiquito Lo dejaba en la sala, si estábamos en la sala y estaba su bañito Y así ella lo podía ver y lo tenía cerquita Llévalo cada diez minutos y también échale todo el ojito de que si Como ves, sus reacciones cuando tú sabes que quieres ir al baño Como ya mi niña notaba que ella se agarraba, luego, luego yo la llevaba al bañito y la sentaba So, ve mucho como tu niña actúa cuando está haciendo el baño Cuando más o menos vas a ir al baño Y así también tú le vas a ayudar a ella Porque también tienes que ver tú, no dejarle todo el trabajo a tu bebé solito Sino tú ve y dedícale todo el tiempo a tu niño por esos días Para que, bueno, por esos tiempos de que va aprendiendo él Y ya, donde sea, ponle su bañito Y también otra de las cosas es de que yo me ponía ahí con ella a sentarme Me sentaba ahí y yo le decía aquí, aquí vas a hacer caca Y ya la llevaba y se sentaba ahí, pues la dejaba un buen rato ahí Y te vas a quedar lego, vas a estar del baño ahí Y se quedaba ahí con su tableto viendo la tele Y sí, sí lo agarró rápido A mí en la noche no, a veces no Ahorita creo que más una vez ha hecho como Yo en su pañada en la noche no se va a dormir Pero una vez fuimos a la tienda y tampoco no se hizo del baño No llevaba pañal No se hizo hasta cuando llegáramos a la casa Lo dijo caca, ya la llevamos luego, luego Hizo pipí Pero lo que yo les digo a ustedes chicas en serio Que les ayuda mucho es Vean cómo sus niños van a reaccionar Cuando quieran hacerle el baño Dedíquenlo en todo el tiempo Si de verdad quieres enseñarle y quitarle el pañal En serio, te va a quitar mucho tiempo No vas a poder ni limpiar Ni te va a casa para hacer de comer Porque tienes que ver cuando él actúa como ella O él está actuando diferente Es cuando no sabe que quiere hacerle el baño No estresate mucho No te estreses Paciencia Porque en serio, chicas A veces estaba así como que Oh, creo que ya le voy a poner peña No, no te des por vencida Trátale No, no No te des por vencida muy rápido Enséñale a él o a ella de que Sí pueden Y tú también puedes Porque son de las dos De ti y del niño Los dos tienen que Están juntos Tienen que Trabajar juntos en esto Porque es difícil Pero yo sé que lo van a robar Solamente Paciencia, chicas Y dedíquenle mucho el tiempo Y vean cómo sus niños actúan Mi niña Gracias a Dios Ella aprendió rápido Siempre estuve con ella Duró dos días Para que aprendiera Hacer el baño En su bañito Y lo hizo Ahorita ella no usa pañal Ella anda así Sin pañal Pero no se brome Tampoco usa pañal Ojalá que Vayamos bien Yo sé que poco Porque va a tener accidentes Y pensamos ponerle Como unos pañalitos Así que se jalan Como si fueran casucitos Para que cuando vayamos A la tienda O mandado Ella tenga eso Y por si las dudas Tiene un accidente Y ya poco a poco Que vaya perdido Porque si yo sé Que está muy chiquito Ahorita O si va a tener accidentes De vez en cuando Pero pues si chicas Eso es todo No se den por vencida Pónganle en su bañito Llévenos cada 10 minutos Al baño Chequen cómo están actuando Pónganle pañal A sus casucitos Para que ellas también Se sientan incómodos Y después No les va a gustar Sentirse incómodos Tener su pipí O su popo ahí Porque están tan acostumbrados Al pañal Que van a sentir El casucito mojado Y su ropa mojada Que no les va a gustar Y eso es todo Lo más es Que le dediques mucho tiempo Y paciencia Y su bañito Llévalo Si va a estar en la sala Si va a estar en la cocina Contigo Si va a estar en el baño Tráelo con todo el tiempo De tu bañito Para que él vea Que él tiene que ser del baño ahí Y no se hagan sus casucitos Y siéntalo tú Cada 5 o 10 minutos Para que él más o menos Vaya viendo O ella más o menos Vaya viendo Cuando tiene que ser del baño Bueno pues sí chicas Eso es todo Quería decirles Que unos truquitos Que a mí me ayudaron Y que ojalá Que a ustedes también les ayude Y si tienen otros truquitos Que a ustedes les ha ayudado Déjenme saber aquí abajito Para que más mamás sepan Y también Mándanme mensajes En Instagram Y yo esos truquitos Los voy a compartir En Instagram Para que mamás Más mamás vean Los truquitos Y uno de esos trucos Les ayude también A una de ustedes Así que chicas Los veo para mi próximo video No habéis inscribido Aquí abajito Un abazosito rojo O donde se inscribí Y no olvides Dale a manita arriba Y no olvides compartir este video Con todo el mundo Porque el cero Me ayudaría mucho De que compartieras este video Con todo el mundo Así que pues chicas Las veo para mi próximo video Bye